Si las clases que imparte se asemejan todavía al método tradicional donde el profesor tiene el poder y está casi todo el tiempo frente al grupo, es momento de cambiar de paradigma. Este método te servirá para empoderar a tus estudiantes y te permitirá evaluar realmente sus competencias y de manera formativa. STEMP es la abreviación de Students Empowered o Estudiantes Empoderados y este método te permitirá dar el poder a los alumnos para que realmente puedan saber, puedan ser y puedan hacer. Para que los alumnos sepan saber hay que dejarlos aprender por sí mismos, para que sepan ser hay que dejarlos ser y para que puedan hacer hay que dejarlos hacer. Para lograr esto necesitamos quitar al profesor del frente de la clase y dejar que la magia suceda al dejar a los alumnos aprender, ser y hacer. El profesor entonces se convierte en un guía, planeador y evaluador, guía el rumbo de lo que sucede en el aula para el alcance de los objetivos. Planea todo el curso asignando responsabilidades a los estudiantes y dándoselas a conocer desde el principio del curso con un calendario. Evalúa de manera formativa el aprendizaje y el desarrollo de las competencias en cada alumno. La evaluación formativa sirve para formar al estudiante, o sea, este tipo de evaluación tiene que ayudarle al alumno a aprender. Los alumnos toman como suyo el curso y se convierten en protagonistas de los procesos de aprendizaje que suceden dentro y fuera del aula. En equipos, los alumnos facilitan las clases, preparan materiales, monitorean el aprendizaje del grupo. Hacen escenarios mediante los cuales actúan situaciones reales en donde aplican los conocimientos vistos. Se convierten en vinculadores internacionales e interculturales. Vinculan la clase con la realidad al traer invitados de la comunidad, invitados internacionales e invitados a visitar nuestra página usmaxfusion.org y tendrás acceso abierto a los videos de entrenamiento. Gracias por tu atención.